Cuasar TV, las noticias de Michoacán Recuperar el control de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán para acabar con la fuga y mal uso de recursos materiales y económicos es la prioridad de la actual administración, aseguró Alberto Reyes Vaca, titular de la dependencia. Dijo que la estrategia de concentración del mando implicará cero tolerancia entre los servidores públicos que no quieran asumir su responsabilidad. Ante Industriales de la Transformación reveló que desde la Estructura Orgánica de Seguridad Pública se debe poner a orden para dar resultado en la seguridad de ciudadanos. Para Cuasar TV, Fátima Paz El combate a los delitos de extorsión y secuestro en Michoacán no será a través de una estrategia pública y generalizada. La atención será directa y sin publicitar a casos particulares, afirmó Alberto Reyes Vaca, secretario de Seguridad Pública en Michoacán. En reunión con Industriales de la Transformación de Morelia, Reyes Vaca puntualizó que estandarizar las medidas contra el secuestro y la extorsión les condenarían al fracaso. No podemos manejar en forma general una estrategia porque la gente que se dedica precisamente a este tipo de cosas son gente impresionantemente listas, muy listas. Y todas las vulnerabilidades que presenta nuestra ley, las vulnerabilidades que presentan nuestras estrategias, las utilizan precisamente en su beneficio. Ante este panorama, Alberto Reyes pidió a los industriales su confianza para denunciar estos ilícitos para dar tratamiento integral a cada caso en lo particular. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Al menos 500 habitantes de Buenavista Tomatlán y de la comunidad de La Ruana bloquearon los cuatro carriles de Libramiento Sur afuera de Casa de Gobierno en Morelia. Exigen la salida de los llamados grupos de autodefensa de su municipio y que se frene el éxodo forzado de pobladores de la zona. Armados con palos y machetes, reclamaron justicia y denunciaron que fueron despojados de todo su patrimonio. Los pobladores se negaron a dar información a medios a la vez que se tornaron violentos para impedir el paso de vehículos automotores por el área. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. En la Universidad Vasco de Quiroga, Financiera Educativa de México puede hacer tu sueño realidad. Estudia una licenciatura o un posgrado. Se financian hasta 280 mil pesos a una tasa fija de interés del 13.9% anual. Pide informes al 01-800-200-215 o visítanos en www.universitariosnafin.com. Informó Elena Cintora. Las manifestaciones ciudadanas desquicieron el tráfico vehicular en Morelia la mañana de este miércoles con afectaciones en el Centro Histórico y en las inmediaciones de Casa de Gobierno y en el Libramiento Sur. Unos armados con palos y machetes exigían vivienda digna. Un contingente de moradores de la Colonia Brisas del Sur partió de Casa de Gobierno al centro de Morelia. Se mostraron agresivos, cerrados a hablar con los medios. El otro frente, maestros de la CENTE, protestaron contra la prueba enlace, la reforma educativa y las escuelas charter. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. El Comité Olímpico Mexicano firmó un convenio con el Ayuntamiento de Morelia para realizar actividades productivas que beneficien al deporte en el municipio. Carlos Padilla Becerra, presidente del organismo, dijo que el deporte logra que la sociedad viva en armonía siempre que exista apoyo para los involucrados en este rubro. Demos la oportunidad a los jóvenes, a los deportistas, a los maestros, a los metodólogos, a los entrenadores, de que puedan acudir al Comité Olímpico Mexicano a prepararse, a tener cursos de capacitación, intercambio de estrategias, de técnicas con los entrenadores nacionales y sobre todo a convivir. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina, dijo que el deporte es la mejor vía para alejar a los jóvenes de las adicciones. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV. La jornada de aplicación de la prueba enlace transcurre sin contratiempos en el estado, informó Jesús Sierra Arias, secretario de Educación en Michoacán. Reiteró que hasta que culmine la semana se darán a conocer los resultados de en cuántos planteles se aplicó la prueba. La jornada, igual que las dos de ayer y antier, se mantiene sin incidentes, se mantiene con calma y eso, a mi juicio, sigue siendo un buen síntoma. Sierra Arias dijo que no ha llegado un reporte oficial a la Secretaría de Educación que documenta enfrentamientos entre maestros democráticos e institucionales, como se afirma. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Cuasar TV. En Morelia, el 80% de los vehículos que circulan en la ciudad están en mal estado y por lo tanto son agentes contaminantes. Así lo reconoció el Procurador de Medio Ambiente, Arturo Guzmán, al iniciar el operativo de monitoreo a vehículos altamente contaminantes en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Ocho sobrepasan los parámetros dependiendo del modelo, incluso hay modelos nuevos que hemos sorprendido, modelos 2011, 2012, que carecen de los servicios. Los dueños de vehículos que reincidan en prácticas contra el medio ambiente tendrán un mes de plazo para dar mantenimiento a su vehículo. De lo contrario, se le sancionará con una multa de entre 600 y 700 pesos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV. Este miércoles, el Ayuntamiento de Morelia realizó una exhibición de artículos reciclados para crear conciencia acerca del manejo sustentable de la basura, ello en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Todos tratando de hacer una conciencia en cada uno de nosotros sobre las causas y los efectos del impacto ecológico provocados por la basura. El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de la ONU en 1972. Con el propósito de preservar el entorno, el Ayuntamiento de Morelia realizará diversos talleres para instruir a la comunidad. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.